Hola Mario Macta, momentos para Ecomedios, naturalmente un placer encontrarlos y con la literatura hemos dado, murió Fernando del Paso, un gran escritor mexicano, pero Fernando del Paso, por ejemplo, autor de Palinuro de México, que es como un, en cierto modo, un Ulises que recorre toda la vida oceánica mexicana iniciándose por el intento de convertirse en médico, como el mismo Fernando del Paso, pero no pudo avanzar más allá porque le horrorizaba, le ha dado horror la sangre, optó por escribir y escribió, y escribió de manera regocijante, divertido, desbordante, fue un, hoy se diría uno de aquellos que marcan tendencia, fue diplomático, con sus cortes magníficos, de Savile Rowan en Inglaterra o en algún lugar de Italia, o en México, por lo general, presentándose con sus luengas barbas, con trajes a lo mejor violáceos y amarillos, le encantaba un poco escandalizar a Fernando del Paso, un gran, un gran escritor del idioma, ya no queda, pero la frase hecha no muere, tenemos los libros.